Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alien of Zelda Breath of the Wild. Estamos en la bestia Vannaboris. Pues, hostia, el filtrado de textura ahí en la verja en cuanto está un poco lejos. ¿No veis huecos? Que se ha definido, en fin. Me ha vuelto a mandar abajo, simplemente pues porque no lo he grabado el mismo día. Y hoy he cargado partida, aunque yo lo había grabado por aquí arriba, pues me ha mandado abajo. Pero vamos, me imagino que sigue habiendo solo un punto. Que está por aquí en medio, así que solo nos queda por activar un cacharrico y estamos. Y ese cacharrico debería estar en esta tercera parte, en esa celda. En esa celda, me tiene pinta de que por ahí no podemos entrar, pero podemos entrar por allí fácilmente, ¿no? Vamos a ver si subo ahí, ¿cómo subo ahí? ¿Cómo he subido yo ahí otras veces? Bueno, primero me puedo subir aquí y volar, intentar eso. Vamos a ver. A mí lo que me interesa es meterme en esa habitación. ¿No llegaría yo volando hasta ahí? Creo que no. Bueno, a ver. Tampoco nos vamos aquí a matar, mira. ¿Dónde estará el mapa de esta cosa? Yo estoy en esta, ¿no? ¿No? Oh, no, no quiero detectar otra cosa. Me he equivocado de botón. Gírame esto. Ay, me lo estás girando para el lado que no quiero. Bueno, pues no pasa nada. Gíramelo tres veces más. No, tres veces más me lo dejas como estaba. No sé ya cómo lo quiero. Creo que me va a dar... No sé si das muchas vueltas y te lo dejas en el camino más corto o realmente te da todas las vueltas que tú dices que le dejo. Venga, vamos a ver. Otra opción que es... No, no es. Sí, es salirnos por aquí porque tiene entrada esta habitación. Vale, pues yo ya estoy. Ahora, hay que poner a dar esto vueltas hasta que veamos aquí aparecer un círculo para entrar y activar el último. Que son otras dos. Vale, y ahora nosotros tenemos que girar aquí dentro aparte de intentar encontrar el ojo. Que no lo veo. Pues no hay ojo. Bueno, pues nada. Gírate. ¿Qué me va a tocar girar? Una o tres, ¿qué pensáis? Bueno, pues a lo mejor solo es una. Pues guay. Vale. Has activado todos los terminales. Ahora lo único que te falta es poner en marcha la unidad central. Suena a voz de a base antivirus. La base de datos ha sido actualizada. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. No, en serio, todo ya localizado. Además yo ya estaba en ese cacharro. Y no te confíes. Ya, que ahora viene el monstruo. Vale. La cosa es que tengo que salir de aquí. Y no me vas a dejar salir, tío, pinta. Vamos a ir dando vueltas a esto. Aquí no vendrá agujero, ¿no? No, esto tiene verja. Tiene verja y un cofre que ya he abierto. Pues nada. Pero dando otra más debería poder caer hacia abajo, ¿no? Ah, no, porque hay suelo. Claro. Pues nada, hay que dar una cuarta. No, una tercera, ¿no? Bueno, aquí sí me caigo, pero hay ventana. Gracias. Gracias. Uy, qué bonito ese atardecer, ¿eh? Bien, que nos va llevando el camello. Está ya preparada la calabaza de Halloween. Y lo que no sé si estamos preparados nosotros. Que nos toca enemigo final. Vamos a ver. ¿Qué podemos...? Uy, ¿esto qué es? Yo le echo fruto a mis frambuesas. Bueno, ya lo miraremos. Tengo algo así que mole el efecto adicional. No. No, a menos que sea de rayo. Que entonces me tiro... A comer ese. Venga, dale. Mira, del rayo de Ganon. Pues lo mismo si me viene bien la protección contra rayo. Sí, sí, tiene buena pinta. Se trata de un monstruo creado por el mismísimo Ganon. Hace bien años no fui capaz ni de hacerle un trasfondo. Fue él quien me olvidó. Pero estoy segura de que tú no caerás en este lugar. Si no lo has visto, ¿a qué sí? Bueno, ahora miramos a ver qué mecánicas tiene. Esto es lo primero, imprescindible. Vale, ya tenemos la imagen del bicho. Ahora ya... Vamos a ver qué me pongo. Él tiene un escudo de este tipo. Lo voy a poner yo también. ¿Y con qué te pego? Con esto lo mismo, ¿no? Te doy con la espada maestra. Contra la oscuridad, en teoría, esto... Chupi y guay. Hostia, pues sí que es verdad que es rápido. Le he roto el escudo. Oye, pues mola. Y ahora le doy hostias como panes. Vale, tiras bolas. Ah, que siguen rebotando esas bolas. Pues nada. No me gusta mucho estar debajo porque no veo lo que haces. Ah, te tengo que romper el escudo varias veces. No tiene un escudo muy fuerte, es lo bueno. Déjame un segundito que prefiero estar arriba. Ahora ahí me he comido la hostia. Pues nada, prefiero estar abajo. Vale, ya le hemos dado la mitad de la vida. Pues ahora ha sido bastante fácil. ¿Y ahora qué? Superar maza. Cuidado con los rayos. Pues si hay que tener cuidado con los rayos... Puedo hacer varias cosas. Lo primero, esto. Dos de protección contra rayos, guay. ¿Y yo qué llevo de ropa? Y esto para el calor, no. Ponme un casco... Un casco, perdón. Una cosa así. Sí, lo que tengo para más la cabeza que es esto. Es la mayor defensa que puedo tener. Por cierto, ¿yo puedo seguir moviendo esto? Es una curiosidad. No, me han quitado el control. Joder, pues han perdido una oportunidad bastante magia. Imagínate que tienes que hacer algo en plan ir rotando la bestia mientras luchas contra el monstruo final para que cuando tiene un rayo, como tienes ahí canalización de electricidad que le acabe dando a él. Hubiera estado súper guay poder girar el entorno en el que estás luchando contra el monstruo para tener mejores coberturas o lo que sean. Perdí aquí una oportunidad. Es que luego, claro, me quejo de que es oso porque... Te vas a acostumbrar a su astro nivel y estos... Estos bichillos... Un poco más. ¿Qué haces? ¿Alejarte de eso y ya está? A lo mejor le tengo que dar unos flechazos. Lo que pasa es que tengo que elegir bien las flechas. Vale, unas bombas suenan bien. Vamos a ver. Voy a esperar a que te muevas a algún lado. Y ahí te doy. O sea, según le tiro el bombazo se apago la luz porque la bombilla que tengo aquí... No parece... No, son las dos bombillas. Pues tiene que haber alguna interruptura medio dar o algo así. O sea, un momento. Me estoy poniendo malo. Perdón, cosas ambientales. Al final lo que no me entera es si le he hecho daño. Vamos a ver, anda. Sin sustos. Ahí lo he tirado malo. Pero mientras tú sigues tirando rayos, yo podría entierre a dar. ¿Eso te hace algo o no te hace nada? Necesito otro tipo de flechas. No le voy a tirar flechas eléctricas, ¿no? O lo mismo sí. Porque son las que me han dado. Que las he gastado todas. Las de estas no las voy a gastar por las de fuego. A ver, pesa. Oh, se ha vuelto a regenerar este cofre que no sé cómo coger. ¿Cómo se cogerá este cofre? Ah, levantando esto. Porque esto seguro que es una de las partes que se puede levantar. Bueno, pues luego lo miramos. Puede bloquear los saques normales con ese escudo. Sí. Pero es que vuela, ¿sabes? El problema es que no llego hasta su escudo tampoco para robérselo. Y yo. ¿Y qué le hago con el escudo? ¿Ese escudo se lo puedo atraer con imán o algo? Como si no eres. ¿Dónde estás? No. No. ¿Te puedo paralizar? ¿Le puedo paralizar? No es para que lo quieras. Pero por poder puedo. Tempano aquí no tiene mucho sentido porque no hay agua y te puedo hacer bombas remotas. Pero como que no voy a llegar allá de arriba, ¿sabes? Yo es que sé. Así que voy un poquito más arriba. Es que no llego a darle con nada. No sé qué queréis que haga. Boomerang pruebo. Si es que no tendría por qué tener un arma específica, ¿no? Para enfrentarme contra un bicho. A lo mejor me tengo que acercar por aquí. Que intente tirar rayos aquí a la fuente de energía de él. No sé cómo estás tirando esto para que caiga aquí. Vamos a volver a subir. La primera parte del combate me ha resultado tan sencilla. Y ahora no me está haciendo daño. No me está haciendo nada. Pero. Como que yo no le hago nada. Si pudieras atacarlo con sus propios rayos. Devolvérselos de alguna manera. Mira, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se come? Pues así, ¿no? ¡Ey! Mi escudo. ¿Dónde ha ido el escudo? Aquí. Y el boomerang. Que le he debido tiramos más. Vamos a ver si me tocamos las narices. Bueno, hombre. ¿Qué quieres que te devuelva? No sé por qué he hecho eso. Yo quería hacer esto. Y protegerme con el escudo. ¿Cómo te devuelvo un rayo? No vuelve este boomerang ya más. A lo mejor le tengo que dar hostias a las columnas. Ah, vale. Sí, que no tengo espada. Vamos a ver con la espada maestra. Tírame columnas de esas. No se les puede dar hostias. Ahí me he llevado yo la hostia. Pero no sé cómo devuelvesse. No estoy entendiendo la mecánica. Eso está clarísimo. Y ya se me ha acabado el tiempo de defensa de los rayos. Si se las pudiera devolver. Me dice el escudo no sé qué. No sé qué no sé qué quieres que haga. ¿Con un escudo específico no puede ser? ¿Por qué no? Noto por qué venirme aquí con un escudo específico. ¿Con esto? Ah, la hostia. Vale. Ya lo he entendido. Bueno, ya lo he entendido. Ya me lo han chivado, claro. Si es que no hay más. Y esta no desaparece, por cierto. No estoy suficientemente cerca. No, yo puedo tratar de transportar más cerca. Ahí me vienes perfecto. Venga. Esta misma. Pues nada. Me la he llevado. No te quedes siempre. Me he dejado sin escudo, ¿verdad? Tito así. Tío. Pues nada. Tío, ¿te la tienes ahí cerca? Pues nada. Mira, yo ya la mía la tengo. Pero no le estás tirando, ¿eh? Vuelve a tirar. Ya, yo estoy muy fuerte. Vale. Y repetir. ¡Uh! No, 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 espera. Que ahora se ha puesto belicoso. Espérate que yo ya no tengo... Ya no tengo... Seguridad. Vamos a ver qué puedo hacer. Por ahora eso. Uy, esto es que me lleva. Bueno, ahí le calzo una buena. Ya está. Si es que el monstruo no es nada difícil. Es enterarte eso... Que se te ocurra eso de que son... Se me ocurrió hacer algo con los palos, pero no he caído en el imán. El imán con él, con el escudo, pero no he caído en el imán con los palos. Justo cuando me he puesto el imán para mirarle a él no había palos. No sé. Me ha parecido bastante sencillo el monstruo. O sea, no me ha parecido que haya corrido peligro en ningún momento. Corazoncito. Creo que con eso completamos la fila de arriba. Y creo que no quiero hacer eso. Por el tema del... Cofre aquel que todavía no hemos visto. Cómo se coge. Si muevo lo de arriba, ese cofre ya se moverá de sitio. Vamos a hacer la prueba. De todas maneras os voy contando la impresión de la mazmorra. Me ha gustado... Mazmorra, vamos. Del templo, de la bestia divina. Me ha gustado más que la primera. Más que el elefante. Parece que esto de girar las cosas tenía más chicha, más gracia. Pero aún así tampoco hemos hecho nada del otro mundo. Esto a lo mejor era girarlo hasta llegar allá. Mira, paso del cofre. Paso del cofre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a mirar qué tiene el cofre. Y ya decido si pasa o no. No he encontrado el contenido. Pero sí una fórmula para traerlo. Que eso me tenía que haber ocurrido. Más sencillo... Bueno, no es más sencillo. En realidad es más complicado. Pero que tiene pinta que haber funcionado. Pero que se pueda hacer directamente desde aquí. No tengo que volver a pasarme medio templo. Vale, espera un segundo. ¿Cuál es el problema? Que no tengo flechas. Prácticamente. Prácticamente. Pues nada. Una mierda de estas. Paralizamos. Nos cargamos la cuerda. Y ahora lo pillo con el imán. ¿Eh? ¿No tengo el imán lo suficientemente cerca? ¿O no se podía hacer mientras estaba paralizado? Tenía que esperar justo al momento. No sé, pero algo hemos hecho mal. Y ya se nos ha vuelto a caer por segunda vez. En fin. Pues nada, vamos a pasarnos... Vamos a coger el escudo este. Que siempre lo estoy perdiendo. Y vamos a pasarnos el templo de una vez. Y eso. Algo mejor que el otro. Pero aún así me parece que los templos son bastante decepcionantes. Lo primero, por ser iguales todos. En temática. Este rollo ruinas. De los Seika. Y ya está. No tiene... Yo qué sé. Estamos acostumbrados a un templo de fuego. Uno de agua, uno de hielo. Uno de las sombras. Uno rarito. Tal. Ese tipo de cosas. Y dos. Porque es que en hora y media o así nos los pasamos. Y tienen cuatro puzzlecitos. Y un monstruo final bastante moñas. Casi no tienen monstruos intermedios. No sé. Y el rollo este en el propio... Que el propio templo tampoco sea lineal. Al final... Resulta que no sabes ni lo que estás haciendo. Vas yendo por ahí. A ver que consigo. A ver que llego. Pues mira que hay un cacharro. Le doy a que hay otro. Le doy a que... Pues ya me lo he pasado. Y es como muy tonto todo. ¿Quieres continuar? No. Sí, sí que quiero. Voy a perder ese cofre. Pues sí. Pero qué se la va a hacer. ¿Para qué será hervirá el poder de esta bestia? Sabía que lo conseguirías. Gracias a ti, mi espíritu vuelve a ser libre. Y además hemos recuperado a Navoris. Al fin podré desempeñar la labor que me habían encomendado. Que no es otra que ayudarte. Urbosa la elegida, Gerud. Estoy deseando que llegue el momento en que te enfrentes a Ganon dentro del castillo. Ya va siendo hora de que le dé su merecido con la ayuda de la bestia divina. Por cierto, hay algo que quiero entregarte. Se trata de mi poder. La temible ira de Urbosa. Estoy segura de que te será de gran ayuda. La vital... Que es un... Vale, sí. Una magia para tirar rayos. Sé muy bien que tanto la princesa como tú habéis sufrido por lo que nos ocurrió. Pero era imposible que las cosas resultasen de otro modo. Dile, por favor, que no ha sido culpa vuestra. Y que no debe seguir torturándose por ello. Al contrario, puede sentirse muy orgullosa. Cuida de ella por mí, ¿quieres? Y de paso, ocúpate de Hyrule también. Parece como que la relación con esta señora es mucho más fría que con la de los Zora, ¿no? No es que sea desagradable, así no hay nada, pero no sé. No es que sea desagradable, así no hay nada, pero no hay nada. Cuida de los transformes de Power Rangers. Es como que el Megazor se va a cambiar de forma y se van a unir al final todos estos Zor que estamos para hacer un Megazor contra Ganon. Todavía no lo digo muy alto que me quitan la idea. Una misteriosa elipsis en que no nos cuentan cómo ese pedazo bicho que no puede abrir las piernas más de 10 centímetros... Bueno, o sea que serán 10 metros, pero que no nos puede abrir mucho a subir hasta ahí arriba. ¡Qué bonita salísis! Ahí está el rayo del elefante, ahora sí me el rayo del camello. Naboru es la savia de la tribu Gerudo aclamada por las leyendas. Tu nombre, Naboris, honra su memoria. Porque tú, al igual que ella, también eres una gran Gerudo. Creo que esa es la de él, o Karina. Hace 100 años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser. Pero esta vez no correremos la misma suerte. Dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo. Por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas. Nadie mantilla el honor del asquerudo. Más vale que Ganon se prepare. Porque cuando Link se enfrente a él estaremos listas para abatir a ese monstruo de un solo disparo. Aguardo impaciente que llegue ese momento. Oye, os he vencido a la bestia. ¿Me dejáis entrar? A ver, ¿tú de dónde crees que vas? No puedo permitir un sioc, lárgate. Soy el puto elegido que te ha vencido a la... Qué rígidos. Qué rígidas, mejor dicho. No hacía falta. Tengo tres camellos. Vale, ahora tengo que entrar ahí. Pues estoy por hacer otra cosa. Estoy por irme al oasis a ver si encuentro el recuerdo en Morsa. Morsa, que podría intentar... Vamos a ver. Ropa. Ya no me hace falta protección contra rayos ni una armadura. ¿Zoraya va puesta? ¿No ya va puesta la armadura? Ah, no, no la ya va puesta. Vale, guay. No, pantalones de sigilo, por favor. Nieve no, sigilo. Ordename, estánda, que no veo nada. Vale. Pantalones de sigilo. La cosa del calor. Que también tengo unos pendientes. Y... La camisa está bien esta, ¿no? Vamos a ver si consigo pillar una morsa de estas. Y vamos a ir al oasis ese, donde se supone que hay un recuerdo. No, tío, ya te tenía. Oye, mira, que es difícil, ¿eh? Yo lo conseguí mejor antes. Estoy yendo súper despacio. Casi no me atrevo ni a hablar. Venga, anda, tira. Lo bueno es que luego no hay que avanzarla ni nada. Una vez que la has cogido, ala, fácil. Ya, ¿dónde quiero ir? Es aquí. Márcalo con algo. A ver si encontramos el recuerdo que nos falta. Aunque me imagino que habrá una escenita con la chica del este. Pero estoy segurísimo de que estos vídeos de la... De la bestia contra el castillo y tal, petan copyright. Pues el recuerdo es también peta copyright. Pues lo junto en el mismo vídeo. Y a ver si por un casualidad hablar con la chica en la ciudad de la... No, peta. Ahí hay un cofre. Ah, no era un cofre. Era un bicho. Un bicho haciéndose pasar por el cofre. No sé si podría ser este. El sitio. Pero si no es este, me tocará volver. Porque la morsa la voy a dejar. A ver. Mira que bien. Estoy esperándome a mí. Ah, estoy al lado del oasis. Pero el oasis tiene pinta de ser esto, ¿no? Bueno, no sé. ¿Por qué? Sale un bicho. ¿Con qué bicho se supone que estoy luchando? Yo creo que era un recuerdo, no un bicho. Oye, yo tengo foto de estas setas. Sí, sí, tienes foto de casi todo ya. Al menos de comida, digo. Moldora. ¿Por qué estoy en mitad de una lucha y no me he enterado? En teoría aquí abajo hay algo. Una hostia que te has llego. Eso hay. Estoy... Que puedo sufrir daños por calor. Voy a ver si encuentro... Tú no vengas a por mí, ¿eh? Quiero ir a esa sombra. Ese cacharro es lo que me... A ver. Me ha matado un poquito. Ah, parezco aquí al lado. No, no me voy a enfrentar con ese bicho ahora mismo. A ver si es este otro oasis, no sé. ¿Podría ver la foto, por favor? ¿Esto es la enciclopedia? Pues al principio de la enciclopedia creo que está, ¿no? No. ¿Al principio del álbum? Sí. Una que parezca un oasis en un desierto. ¿Esto? ¿Era esta la que me dijeron que era en el desierto? Con una tienda de regalos. Pero si esa es en la que he estado antes. Sí, yo ahí arriba es donde me he transformado en... Musasha, ¿no? Yo creo que sí. A ver el... Cojones, ¿dónde escondéis el mapa? Aquí. Yo creo que eso es... Aquí. En el bazar Sheken. Es que ahora me había aparecido un oasis. ¿Qué más oasis hay? Exilio del dragón. Aquí tengo marcado de todas maneras algo. Que no sé si será. Estoy por intentar ir andando. Porque el moldura este no tiene buena pinta. Me parece un poco a un... Coloso del Shadow. Pensé que iba a llegar más lejos con esto. Voy a intentar llegar ahí a ver si hay un santuario. Y si no, pues nada. Lo dejamos para otro día. Yo creo que no vamos a conseguir ya hoy el recuerdo. Siempre me pasa que voy a por un recuerdo. Nunca está donde yo creo. Sigo muy lejos. Bueno, aquí en teoría hay algo nuevo. A ver qué es. Estoy a la sombra. Ese calor debería subir un poquito, ¿no? Sí, se ha detectado un santuario. Pues lo que debo tener marcado ahí es un santuario. Pues nada, vamos a por él. Claro, es que solo se me ocurre a mí todo cargado a hacerme un desierto al lado de la tarde. O sea que la sombra de nube no te quita... Pero esto sí, ¿no? Mira, en cuanto entro aquí ya es otra cosa. Pues vamos a escalar por la sombra a ver qué conseguimos. Hay unas flechas raudas que tienen buena pinta. Uy, flechas, setas. Sí, el santuario está ahí abajo. A ver qué hay aquí arriba. Un coloctie pinta. Aquí no sale bicho. Ahí falta una piedra. Vale, ya está aquí la piedra. Pues este coloct lo sacamos en un segundito. Bueno, ¿qué? ¿Me estás vacilando? Nada, ya está. Venga. Me has pillado, venga. Venga, ya hemos ya unas cuantas de estas. Violetas. Vamos a por el cacharrillo. Violetas. ¿Son esto o son setas? Yo creo que son violetas. Pues son setas raudas. Bueno, pues necesito unas cuantas, así que está muy bien. Santuario de Shumdi. Pues nada, este santuario... Que no puedo entrar porque hay una señora delante. Nada. Acabo de encontrar el santuario. Uf. Tengo la garganta tan seca que no puedo ni tras la salida. No me puedo ni mover. Será este mi fin. Me gustaría tomar por última vez un sorbito de Shio Kishiak bien fresco. Vete a tomar por culo. Porque, ¿sabéis qué es lo peor? Que no me lo han puesto en plan entrar. Me lo han puesto en plan que no puedo activarlo como punto de teletransporte. Entonces, ahora me toca ir a por la puta bebida donde sea. Y luego me toca volver hasta aquí otra vez. Que es que no hay nada cerca. Bueno, podría venir en Morsa, ¿no? Para tardar menos. Pero, ¿qué putada? Yo pensando, venga, ya estoy aquí. Tienes un punto de teletrans... Dios. Qué rabia me dais. En fin. Que por hoy está bien que ya hemos conseguido la bestia divina Van Navoris. Que se queda aquí. Y ahora tengo también la bestia divina Van Ruta. Que está aquí. Y a ver por dónde quedan el resto de bestias que nos hacen falta. Será pues una por aquí arriba creo que es. Y la otra pues no sé. En alguna de estos tres. Y con eso hay un bizcocho. Pues nada. A corto plazo. Pues aquí hay un santuario. Creo que falta algún otro en esta zona. Recuerdo hablar con esta muchacha para acabar toda la... Que nos den las recompensas. Y hay que hacer un montón de misiones de la ciudad. Y había otro santuario por aquí con lo de las carreras de... Con lo de las carreras estas en Morsa. Sí, había otro por ahí. Bueno. Todo eso será para próximos capítulos de The Legend of The Breath of the Wild. Nos vemos en el video. Hasta pronto. Y este es el mundo que vamos a explorar. Pues hay un poquito de mundo de explorar. Pero todo esto es para demostrar, ¿no? Lo bonito que es moverse por un mundo 3D. Que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. Uy. Ah, pero pasa por un agujerito.